Muy buenas noches a los hermanos presentes y a los hermanos que nos ven en las redes sociales. Les damos la bienvenida al próximo capítulo de Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21, venganza de los gabaonitas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pongámonos de pies, mis amados. Toma la reverencia a la palabra de Dios. Y los hermanos que están en las redes sociales pueden coger un papel y un lápiz. Y pueden coger los apuntes y más tarde después leerlos si pueden. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Samuel, está en el Antiguo Testamento. 21. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. David consultó a Jehová y Jehová le dijo, Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. Por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos. A los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿Qué haré por vosotros o qué satisfacción os haré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, No tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, Lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que os destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dese los siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl. El escogido de Jehová y el rey dijo, Yo lo daré. Buenas noches padres, buenas noches hijos, buenas noches Espíritu Santo. En esta noche hemos venido a tu casa, adoración, a buscar de tu reino y tu justicia. Hemos venido a recibir tu mensaje, tu palabra que tienes para nosotros en este día. Señor, te pedimos que nos dé recepción espiritual, que abra nuestros oídos espirituales para poder oír tu voz, Señor. Te pido, Señor, en esta noche que tu mano extendida sea sobre cada persona, sobre cada necesidad y sobre cada petición. Tiene tu mano buena, Señor. Sabemos que tú eres bueno, Señor. Sabemos que tu misericordia es grande. Alcanza a aquellos que están rogando, que están pidiendo por una necesidad. Sea por trabajo, por enfermedad, por un pariente en el hospital. Oramos por ello y clamamos por ello para que tú lo levantes el hecho de enfermedad. Glorifícate en los hospitales. Glorifícate, entra y penetra, Señor. Y dirige a los doctores, las enfermeras. Queremos esta tierra limpia, limpia de pandemia, de virus, Padre Santo. Ahora te ruego, Padre, que yo sea un vaso de honra. Un vaso que traiga palabra buena, palabra de vida, palabra de fortaleza, palabra de liberación. Palabra para que tu pueblo sea sanado completamente, Señor. Úsame como instrumento para tu gloria y para tu honra. Pon un carbón encendido sobre mi boca para que tu gloria descienda. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, mis amados. Aquí había un problema gravísimo. David tiene otro problema. La gente ve los líderes, ve los presidentes, ve la gente grande. Dice, pero él tiene una posición grande. Pero, hermano, entre más grande es su posición, más responsabilidad usted tiene. Usted ve a esos hombres de las grandes compañías y se ganan millones de dólares. Dice que el presidente, el CEO de la China Electric, le daban más bonos que salarios. Él le daba 1.5 de millones de salarios, pero él cogía de bonos 3.5 millones. Pero la responsabilidad que tienen estas personas, los presidentes, miren lo que pasó ayer en el Capitolio, una cosa tan grande, ¿verdad? Y pedimos por la paz en esta nación. Pedimos por la unidad, porque hay mucha confusión. La confusión hace que la gente haga cosas disparates. Esa muchacha no tenía por qué morir. Pero, bueno, se metió en territorio que no tenía que meterse. Y pedimos por su familia para que el Señor dé la paz en sus corazones. Amén. El Señor, vámonos ahora de aquí. Pongamos algo ahí en 2 Samuel 21. Y vamos a buscar quiénes son los Gabaonitas. Ellos eran del pueblo de Gabaón, descendientes de los amorregos. Pero hubo un pacto anteriormente en el libro de Josué, capítulo 9, donde los pactos y los juramentos eran respetados. Cuando se hacía un juramento, era un juramento. Cuando se hacía un voto, era un voto. Ahora la gente no respeta ni juramentos, ni pactos, ni votos, ni nada. Te dicen una cosa ahora y después hacen otra cosa. El Señor oye, el Señor ve y lo sabe todo. Josué, capítulo 9. Vamos a ver qué pasó con estos personajes. Los Gabaonitas, descendientes de los amorreos. Vamos al 9.1. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Ebeos y Rebuceos, Ebeos y Rebuceos, se concertaron para pelear contra José e Israel. Mas los moradores de Gabaon, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jerico y a él, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos, recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. O sea, la astucia. Sabemos que la astucia es algo engañador. Mentira. Aunque hay astucia que la usan para salirse de ciertas cosas, ¿verdad? Pero les tenemos que decir que la astucia que estos hombres usaron fue una mentira. Miren, hermanos. Estos hombres vinieron con ropas viejas, rotas, el pan como si tuviera podrido, porque dice que era un pan mohoso. Mohoso es como, yo diría como verdoso, no sé. Zapatos viejos, rotos, la ropa desgarrada. Dieron a entender como que ellos venían de lugares muy lejos. Pero el problema era que ellos tenían miedo al pueblo de Israel, porque ellos habían oído lo que ellos habían hecho. En Jericó, como los muros se cayeron, hermanos, que le dieron siete vueltas y era siete últimas vueltas, Purrundín, Pampán, se cayeron los muros. Después vieron cuando ganaron la guerra de Ai. La primera vez no, pero la segunda vez sí ganaron la guerra de Ai. Ellos dijeron, hay promesa, porque nosotros hemos oído. Hemos oído de lo que hablan de este pueblo. Este pueblo es un pueblo que viene de Egipto, de esclavitud. Este pueblo ha derrotado muchos pueblos. Y ellos tuvieron miedo. Nosotros no vamos a pelear con esta gente. Pero ellos tenían razón por la cual no iban a pelear con este pueblo. Y les voy a decir por qué. Vamos a números 21. Y después vamos a volver ahí. El libro de números, capítulo 21, 35. Números a la izquierda, perdón, a la izquierda. Números 21, 35. Acuérdense que estamos hablando que la gente de los Gabaonitas eran descendientes de los amorreos. Eran descendientes de ellos. Así que cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, pasó el Mar Rojo y fue por el desierto, tenía que pasar por la tierra de los amorreos. Existía el rey Zeón. El pueblo se le acercó. Miren lo que le dijeron. En el número 21, 21, 21. Entonces vio Israel, embajadores, a Zeón, rey de los amorreos, diciendo. Pasaré por tu tierra. No nos iremos por los sembrados, ni por las viñas. No beberemos las aguas de los pozos. Por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. O sea que ellos amistosamente trataron de pasar esos territorios. Imagínense que les pidieron, no les voy a tocar nada. No vamos a tomar de sus aguas. No vamos a pasar por sus sembrados. No vamos a dañarle nada. Simplemente queremos cruzar hacia el otro lado. Y el rey de Zeón, en vez de recibirlo con pan y agua, miren lo que hizo. El 23. Maseón no dejó pasar Israel por su territorio, sino que juntó a Zeón todo su pueblo. Y salió contra Israel en el desierto y vino a Gaza y peleó contra Israel. En vez de recibirlo con bien. Mira, vienen de Egipto, vienen de esclavos, vienen de pasar necesidades. Han estado tantos años en el desierto. Me están pidiendo amistosamente que yo pase. Pero en vez de recibirlo con los brazos abiertos. No, porque antiguamente el pueblo judío y los pueblos eran así. Recibían a los forasteros y los recibían en casa, le daban de comida y al siguiente continuaban el camino. Esa era una costumbre en aquellos tiempos. Pero esta gente dijeron, no, 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 a esta gente no lo vamos a recibir. Y más bien hicieron la guerra. Después imagina usted que usted pide un favor, un plato de comida y le hagan la guerra. Pero ellos dijeron, no le vamos a tocar nada, ni las aguas. Imagínese, seis millones de personas pasaron por ahí. Agua, no, no, ni los pozos tenemos que tocar, ni los sembradios. Solamente déjanos pasar, imagínate. Esa gente caminando por todo ese calor, cansancios, agotados. No voy a tocar nada, solamente déjame pasar. Y no, le hicieron la guerra. Pero entonces, dice que el que busca, haya. El pueblo de Israel primero fue pacífico. Ah, ¿quieres guerra? Pues vamos a tener guerra. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que vas a recibir. Maseón no dejó pasar Israel por su territorio, sino que juntó a Seón, todo su pueblo, salió contra Israel en el desierto y vino a Gaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada. Y dice, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jabón, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades de Amorreo, en Esbón y en todas las aldeas. Quiere decir que los gabaonitas sabían lo que había acontecido en aquellos tiempos. Tiempo. Ahora el pueblo de Israel está en guerra. ¿Por qué? Porque de que pisó la tierra de Canaán, el Señor le dijo, estas tierras son propiedad tuya, yo te las regalo, yo te las doy. Yo no sé una vez con quién yo estaba hablando, mejor no, que las tierras palestinas, que no sé qué, no. El Señor entregó esas tierras desde que llegaron, salieron del desierto y las tierras de Canaán para ustedes son propiedades de ustedes. Vamos a buscar número 3350. ¿Qué dice el Señor de eso? Número ahí mismo, 3350. Y habló Jehová Moisés en los campos de Moa junto al Jordán frente a Jericó diciendo, habla a los hijos de Israel, dile, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis a todos sus ídolos de piedra, a todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad y heredaréis la tierra por sorteo por vuestra familia. A los muchos daréis muchos por herencia y a los pocos daréis menos por herencia donde la cayera y la suerte, ahí le tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espines en vuestros costados y os afligirá sobre la tierra en que vosotros habitaréis. O sea, que si tú no acabas con esta gente, van a ser un problema en todo tu caminar. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que tener cuidado donde se mete, donde va, con quien hace amistad, convenio, pacto, con quienes son tus amistades. Porque el agua con el aceite no va, no es así. El Señor siempre dice, no te juntes con yugos desiguales. En muchas áreas hay muchas desigualdades. Si tú eres un cristiano redimido, lavado con la sangre de Cristo, ya tu vocabulario ha cambiado. Si tú te haces amigo de un mundano, ni te va a entender ni lo que tú quieres hablar. Van a ser dos tierras, dos personajes diferentes y uno de los dos se va a convertir al otro. Y hay más probabilidad que el cristiano se convierta al mundano. ¿Qué le parece? Entonces, ya esto estaba dicho. Y déjeme decirle, los gabaonitas sabían que esos territorios se los había dado el Señor por propiedad, por heredad. Vámonos para atrás otra vez al 9. Vámonos para adelante, perdón, a Josué. A Josué 9. Ellos vinieron con engaño. Vinieron vestidos como ovejitas. Pero, hombres rapaces por dentro. Lobos rapaces. Cogieron todos los viejos, todos los podridos, todos los que no servían, ropas viejas, se vistieron como, vamos a engañar a este pueblo. Ahora, ¿cuándo a ti te pueden engañar? Cuando tú no estás preparado. Cuando tú no estás lleno de Dios. Cuando tú estás dormido, vacío. Viene el enemigo y te agarra y te arrastra como un trapeador y juega contigo como hicieron con Sansón. Que de ser un hombre tan fuerte, con un trabajo exclusivo para hacer, se enredó con Dalila y Dalila se lo comió vivo. ¿Por qué? Porque estaba dormido espiritualmente. Se había apartado a lo que Dios lo había enviado. Y así nos pasa también a nosotros. Llegaron con astucia, con espíritu de engañadores. Mire, hermano, la astucia es una personalidad con habilidad. No es inteligencia. Porque a veces dicen, no, ¿qué tipo sí es inteligente? Pero siempre está con la trampa, la mentira, el engaño. Es un hábil mentiroso. Tiene una personalidad para engañar. O tiene capacidad para lograr un fin de manera artificiosa. También hay otro tipo de astuto. Que puede advertir cuando está a punto de ser, ¿qué? Víctima. Dice, oye, este viene con algo contra mí. Pero antes que llegue, yo llegue primero. ¿No es así? Pero está el astuto que es para engañar. El que es. Dice que en hebreo que dice arumín. Que viene de la raíz arumún. Cuando tú dices que hay un arumún por ahí. Un hebreo dice que viene por ahí un arumún. Viene un arumín o arumún. Que esto significa que está desnudo. Fuera de la cobertura de Dios. Es un mentiroso. Un entrampador. Tiene ese espíritu malo. Tiene muchas habilidades para hacer el mal. Estos hombres sabían lo que estaban haciendo. Ellos querían hacer pactos antes que se formaran y se los mataran a toditos. Porque ellos ya sabían que el pueblo de Israel donde llegaba, ganaban todas las guerras. Donde ellos llegaban y pisaban, eliminaban a todo el mundo. Y ellos dieron, antes que nos pase a nosotros, vamos a usar astucia. Vamos a seguir hablando de ellos un poco. En el 9-6, vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas. Nosotros venimos de tierra muy lejana. Hacer pues ahora alianza con nosotros. Venimos de tierras lejanas. Y eran de la vuelta a la esquina. Astucia. Mentira. Engaño. Pero déjenme decirles lo que dice la palabra acerca de la alianza. Vamos al libro de Éxodo. Es el segundo libro del Antiguo Testamento. Quiero ver a la gente con la Biblia en las manos. Aquí no me vienen a ver la cara. Aquí venimos a aprender. Vamos a buscar. Deuteronomio 7. Perdón, perdón. Éxodo. Perdón. Creo que es Deuteronomio. Deuteronomio 7, perdón. Deuteronomio 7. ¿Qué dice el Señor de las alianzas? Usted sabe que una alianza es un convenio, un pacto, un juramento. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. Ahí mismo le está diciendo son más poderosas que tú, pero tú las vas a destruir. No tengas temor de ellos. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ustedes dicen, es que Dios era muy perverso, Dios era muy malo. Hay gente que coge la Biblia y lee esto y se asusta. Hermanos, esta era gente perversa, malvada. Daban los hijos a los dioses de ellos y los quemaban vivos. Eran idólatras fuertemente. Y Dios lo que no quería era que ellos se contaminaran de esta gente. Y déjeme decirle, vamos a seguir leyendo qué es lo que más dice. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. O sea, si tú te unes a esta gente idólatra. Esta gente que no cree como yo le estoy enseñando que crean en mí, que yo soy el guía de ustedes, su salvador. Señor, ellos van a desviar a tus hijos. No hagas alianzas, no hagas parentesco con ellos. No permitas que ellos se unan a tus hijos, ni tú de tus hijos a tus hijas. Ni así, viceversa. Porque entonces los van a apartar de mí. Y servirás a dioses ajenos. ¿Cuántos cristianos se casan con otras personas? No, no, no. No, yo voy a la iglesia y ella va de vez en cuando a la iglesia, pero cuando yo me case con ella, yo la voy a traer a la iglesia. Hermana, no haga ese tipo de situaciones. Porque hay un porcentaje muy alto que esa persona no lo deje ni llegar a la iglesia. Eso lo he visto yo aquí. Se mete con gente mundana y después, ¿no? ¿Y por qué tanta iglesia? No, menos, vámonos para allá, para el parque, vámonos para allá, para el restaurante, vámonos para la discoteca, vámonos para aquí, vámonos para allá. Y tú dices, no, pero es que yo estoy acostumbrado a que los domingos voy a la iglesia. Yo estoy acostumbrado a que los martes estoy en la iglesia. Yo estoy acostumbrado a que el jueves estoy en la iglesia. Que yo voy a los ayunos. Que yo participo de la iglesia. Bueno, vete tú. Pero si tú sigues con este cuerto, yo me voy con fulano. Dice Miguelito, ¿qué es lo que dice Miguelito? Bueno, chuletazo contigo, mijito, porque lo que sea es que ahí va a haber picadillo. Todo lo que se sale del orden de Dios, contamina. Y eso ayuda a probabilidad 100%. Que después que tú hayas recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú quieres una vida diferente, te metes con una mundana y olvídate que no vas para ningún lado. Esa persona no piensa como tú y eso es normal. Porque tú eres una persona ya redimida, transformada. Esa persona necesita restauración, liberación, sanidad. Bueno, un mundo de cosas. Porque dice. Y servirán a Dioses ajeno y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Y te destruirás pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas. Y destruiréis sus imágenes de acera. Y quemaréis sus esculturas en el fuego. Tú tienes que llegar ahí a hacer limpieza. Vas a acabar con todo lo que es idolatría, el pecado. Por eso es que nosotros no hacemos idolatría ni adoración a ninguna cosa hecha de hombres y manos de hombres. Porque eso es hecho de manos de hombres. El Dios de nosotros no necesita hechura terrenal, ni pintura, ni nada de eso. El Dios de nosotros es un Dios espíritu que se mueve en toda dirección. Y también habla y también oye. Gloria a Dios. Vámonos ahora para atrás. Vámonos a Éxodo 23. ¿Qué es lo que habla el Señor de lo que es alianza? Éxodo es el segundo libro del capítulo 23, 32. 23, 32. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Otra vez lo vuelvo a repetir. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Hermano, eso sí pasó. Eso sí aconteció. Porque ellos más adelante se contaminaron feamente. Y eso les causó dolor y sufrimiento. Les causó a ellos cautiverio. Tuvieron 70 años en Babilonia, donde el rey más maloso, más malo, más poderoso, Nabucodonosor, era el hombre más fuerte, el que gobernaba y mandaba en todos esos lugares. Y Dios los mandó 70 años ahí, porque ellos se contaminaron. Ya ellos no hacían las fiestas que Dios les había dicho que hicieran. Ya ellos no adoraban. Ya no hacían Pascua. Ya no se congregaban. Dejaron a Dios y se contaminaron. Lo mismo que Dios les había advertido. No te juntes con ellos, porque te vas a contaminar. Mira, hermano, yo conocí una persona bien culta. Y ella se juntó con otra persona. Y de repente yo vi que esa persona decía unas palabras tan feas. Yo solo dije, muchacha, ven acá, quiero decirte algo. Yo cuando te conocí a ti, te dijeron una persona bien culta. Yo nunca oí de tu boca una mala palabra. Pero te has juntado con fulana. Y estás hablando de la misma manera que ella. Nos contaminamos, porque hay gente que es tóxica. Ustedes saben lo que es la palabra tóxico. Es como un veneno. Hay personas que hablan tan feo, hermano. Y si usted continúa esa amistad con esa persona, usted va a parar haciendo lo mismo que esa persona. Se va a contaminar de lo que está a su alrededor. Tenga cuidado a quien tú escoges. ¿Quiénes son tus amistades? Porque las palabras corrompidas, hermano, llegan tarde o temprano y se te meten en lo más profundo de tu alma. No hagáis alianza, no hagas convenio, no hagas juramento con personas que no son de tu conocimiento. Que si tú tienes un conocimiento verdadero, te vayan a dañar y te vayan a destruir. Y eso lo dijo varias veces. Vámonos ahí mismito a Éxodo 34. Del 12 al 17. Éxodo 34, es el segundo libro del Antiguo Testamento, ahí mismito, unas páginas más adelante. Guárdate, 34.12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Para que no sean, ¿qué? Tropezadero en medio de ti. Te van a hacer caer. Te van a confundir. Tienen una cultura diferente a la tuya. Hablan diferente. Están acostumbrados a una vida desordenada. Tú vienes en un camino que yo te estoy guiando. Porque el desierto, los 40 años, no fue, no era que, ellos no necesitaban los 40, no. Es que Dios necesitaba que estuvieran los 40 años para instruirlo, para enseñarlo, para capacitarlo, para que ellos comenzaran a practicar lo que eran mandamientos, a ser oidores de la palabra y hacedores también. O sea, Dios los quería enseñar, Dios quería ser su maestro. Esos 40 años fueron 40 años de servidumbre, pero también fue de enseñanza. Ellos sirvieron a la obra y comenzaron a enseñar ahí que había un tabernáculo, que había que cerrarlo, que había una tienda que había que cerrarla, abrirla. Porque la iglesia antiguamente era así. Una iglesia que se abría y una iglesia que se cerraba y se continuaba. O sea, que ahí comenzó Dios a enseñarles cómo servir en la obra, cómo vivir. Les comenzó a enseñar muchas reglas que tenían que ellos llevar para aprender a servir al Dios que ellos tenían. Pero si se juntaban con esta gente, iba a haber problemas, iba a ser tropezaderos. Ya ellos no iban a querer hacer las cosas como ellos estaban acostumbrados a hacerlas. Derribarás sus altares y quebraré sus estatutos y cortaré sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra otra vez. Porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerán de su sacrificio. Que van a llamar a una fiesta de un santico de los por ahí, de los santeros que hacen una fiesta, mandan a un chivo y hacen un chilindró y todo el mundo se mete al chilindró. Eso es típico de los cubanos. Es una fiesta que ellos hacen con los santos de ellos. Sí, pero les quiero decir, hermano, que la alianza que estos hombres quisieron hacer, vámonos otra vez a Josué, trae problemas más adelante. Si Dios te advierte desde ahora que no hagas algo, no lo hagas, hermano. Porque todas las cosas tienen consecuencias, o para bien o para mal. Vamos a ver qué dice ahí en Josué 9, el 7. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo, pues, podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué le dije, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán. A Seón, rey de Hezbón, y a Oc, rey de Bazán, que estaba en Astorot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dieron, tomar en vuestras manos provisión para el camino e ir al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con vosotros. Y ellos insistían porque ellos sabían que haciendo alianza ya no podían levantar el juramento. Ellos estaban jugando vivo, astucia, astucia. Cuidado con los astutos y los que se creen muy vivos. Este nuestro pan lo tomamos caliente en nuestra casa para el camino el día que salimos para venir. A vosotros, él va aquí ahora ya, seco, mojoso, y hasta le enseñaron. Mira, este es el pan viejo que traemos. Mira los cueros de vino, mira, están ya rompiéndose, ya no sirven. Como si ellos venían tan lejos y iban a pasar hambre. ¿Tú crees que tú no vienes desde lejos y no te comes la comida en la calle, en el camino? Va a dejar que se ponga viejo. Los agarraron dormidos. Dice, este nuestro pan lo tomamos caliente en nuestra casa para el camino el día que salimos para venir. A vosotros, él o aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Él o aquí, ya roto. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a quién. No consultaron a Dios, no consultaron a Jehová. Por eso, hermanos, no haga planes sin antes consultar con Dios. Se quiere casar, hable con Dios. Quiere comprar una casa, hable con Dios. Pídale dirección a Dios en todas las áreas de su vida, en las más pequeñas que usted cree que son pequeñas. Se pueden convertir en grandes problemas más adelante. Todo para todo, hermanos. Para todo pídale dirección a Dios. Y así el enemigo no lo va a confundir. Estos hombres vinieron con un cuento que todo estaba viejo, que todo estaba roto, que veníamos de lejos. Y ellos en vez de tirarse, era un pueblo que conocía a Dios, que tenían una íntima relación con Dios. Que ellos podían llegar a Dios, pero no lo hicieron. Confiaron en la palabra, de la astucia, del engaño, de la mentira. Y así nos pasa a nosotros. No consultaron a Dios. Y Josué hizo paz. Mire eso, hermano. Cuando Dios nos había mandado a hacer eso. Desde el principio, no hagas alianza. Elimínalos a todos. Esa tierra es tuya. Porque si los dejas vivos, tú eres el que vas a pasar el problema. Porque vas a aprender lo de ellos. En vez de ellos aprender lo tuyo, es más probable que tú aprendas lo de ellos. Te vas a contaminar, te vas a dañar. Vas a comenzar a hacer idolatría, a adorar a sus santos, a matar a tus hijos. Y de verdad que eso pasó, hermano. Salomón no se contaminó. Con Astoré, con Quemo, con todos esos malvados. Todos esos santos, esos dioses que ellos tenían de aquellos tiempos. Se contaminaron. Josué hizo paz con ellos. Y celebró con ellos. Alianza. Lo hicieron. Celebraron. Concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Todos se reunieron. Vamos a hacer un juramento. Ay, papá. Yo me imagino que Dios lo estaba mirando y decía, ¿dónde estoy yo en el asunto? Si yo soy el guía de ustedes. Es como ustedes que hagan su negocio por otros lados. Cuando se meten en el problema, pastor, ¿usted me puede ayudar? Se mete en la pata hasta los más profundos. Y después se mete el problema, pastor, ¿usted me puede ayudar? Pero si tú no viniste donde mí primero. ¿Por qué no viniste aquí? ¿Por qué no te tiraste rodillas? ¿Por qué no te clamaste a Dios y le pediste dirección a Dios? Ahí vienen los problemas. Todo el mundo juramentó. Pero pasó algo. Después de tres días. Después que hicieron alianza. Cuando Dios no los había mandado a hacer eso. Con ellos. Oyeron que eran sus vecinos. Y que habitaban en medio de ellos. Nosotros estamos aquí en Miami Garden. Pero no, ellos están ahí en Jaya Lía. Pero dijeron todo ese montón de mentiras. Pero como ya juramentamos. Ya hicimos un pacto. Ahora no se puede quebrantar. ¿Y por qué estas cosas pasan? Porque los agarraron dormidos espiritualmente. Porque el que está orando. Y orando. Y clamando. El enemigo. Cuando llega. Ya tú lo sabes. Amén. Y puedes defenderte. Pero de esta manera. No había forma de defenderse. Salieron los hijos. De Israel. Al tercer día. Llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades. Eran Gabaón. Cafira. Beherot. Kirianyarín. Y no los mataron. Los hijos de Israel. Por cuanto los príncipes de la congregación. Les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿Qué le pasó a estos hombres? A los dirigentes. Porque ese es el problema que hay hoy día. ¿Qué está pasando con los dirigentes? El mundo ve a los líderes. El pueblo mira al presidente. Al senado. Al congreso. Por eso que se formó lo del capitolio. Porque el pueblo está confundido. No sabe a quién creerle. No sabe si es verdad. Si es mentira. Entonces se tiran a los locos. Sin consultar a Dios. Se tiran por su propio conocimiento. O por su propia opinión. O por lo que yo creo. O por lo que yo pienso. Hermanos. Cuando usted viene a los pies del Señor. Les tengo que decir. No haga nada. Si no consulta a Dios. Porque mire lo que pasó. En 2 Samuel capítulo 21. Que estábamos leyendo. Ahora vienen a pedir la sangre. De los nietos. Y los hijos de Saúl. Esto pasó en el tiempo de Josué. Pasó mucho tiempo. Pero fíjense hermanos. Este pueblo engañó al pueblo de Israel. El pueblo de Dios. El pueblo cristiano. También puede ser engañado. Porque llegas a la iglesia. Entras por los atrios. A conversar. Cuando tú entras a la casa de Dios. Este es un momento. Para que tú busques del reino de Dios. Este es un momento. Que tú tienes que separar para Dios. Es un momento. Para tú conversar con Dios. Por eso debe llegar temprano. Para decir. Señor aquí estoy. En mí aquí Padre. Mira mis situaciones. Mira mis problemas. Mira cómo me siento hoy Señor. Ayúdame. Fortaléceme. Tú tienes que entrar en una conversación. Por eso es que nosotros no somos religión. Nosotros tenemos una relación con Dios. Él es tu amigo. Él es tu padre. Él es todo para ti. A quien tú puedes conversarle todas tus cosas. Es por tu propio bien hermano. Más todos los princes respondieron a toda la congregación. Nosotros le hemos jurado por Jehová Dios de Israel. Por tanto ahora no le podemos decir. No lo podemos tocar. No podemos hacer nada contra ellos. Aunque nos mintieron. Y con su astucia nos engañaron. Pero hemos hecho un juramento. Y eso no se puede romper. Nos metimos en problemas espirituales. Por no buscar de la presencia de Dios. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir. Para que no venga ira sobre nosotros. Por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes. Dejarlos vivir. Y fueron constituidos leñadores. Y aguadores para toda la congregación. Concediéndoles la vida. O sea que no se quedaron con niños lindos ahí. Tuvieron que quedarse trabajando de leñadores. Y dan trayendo agua para la congregación. Concediéndole la vida según le habían prometido los príncipes. Y llamándolos a Josué les habló diciendo. ¿Por qué nos habéis engañado? Diciendo habitamos muy lejos de vosotros. Siendo así que moráis en medio de nosotros. Josué. ¿Qué es lo que tú estás preguntando? Si Dios no te dijo desde el principio. Que no le hacías alianza con esos pueblos. Que esas propiedades eran tuyas. Y tú se las entregaste a ellos. Tú le diste algo que yo no te dije que lo hiciera. Esto es algo tremendo hermano. Entonces a veces nosotros pasamos por ciertas circunstancias. Porque no queremos oír la voz de Dios. Vamos a la primera de Timoteo 4. Atrás, atrás, bien atrás en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo. 4 1 Pero el Espíritu dice claramente. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. Vienen tiempos malos. Van a venir muchos engañadores. Ya se están moviendo. Hasta dentro de la iglesia. Con prédicas que no son del Espíritu. Que ya no se lee ni la Biblia. Ya la gente entra sin Biblia. Eso es un problema. Porque si usted no conoce su manual, su guía. ¿Cómo usted se va a salvar de ciertas circunstancias? Nosotros nos pasamos hablando, 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 diciendo, diciendo, hablando. ¿Cuánto no le advirtió Dios al pueblo de Israel? No hagas alianza con esta gente. Cuídate de ellos. Esta gente te va a hacer perder, te va a hacer tropiezos, te van a desviar. Incluso no de tu familia, tus hijos. Y el pueblo de Israel se unió a ellos, hermano. Y comenzaron a hacer lo mismo que ellos hacían. Qué tristeza cuando se está diciendo aquí, no hagas, no hagas, no hagas. Y tú continúas en lo mismo. Entonces, ¿en qué quedamos? El Espíritu de Dios nos está hablando hoy. Vamos a 2 Timoteo. Capítulo 3, ¿qué dice ahí mismito? En el 2 de Timoteo, 3. Ay, Dios mío. Los hombres cada día serán más malos. Carácter de los hombres, los postreros tiempos. Postreros significa en estos tiempos. También debes saber esto, que los postreros de día vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ávaros, baragloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amores. Dice, amadores de los deleites, más que Dios. Hermano, sabemos que el tiempo se nos está acabando, pero ahora el pueblo de Israel está pasando algo. Vámonos otra vez a 2 Samuel 21. El pueblo va a sufrir primero porque también Saúl trató de acabar con los gabaonitas. Ya había hecho un pacto y Saúl mató a muchos gabaonitas y ellos se quedaron con eso. Acuérdense que en aquellos tiempos no era perdón, 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 era la ley. Tú me mataste y hay que matarte. A lo tuyo, si tú no estás. Y ese fue el error de nuestro hermano Saúl. Tomó decisiones sin pensar que había un pacto, un juramento, que no se podía romper, no se podía quebrantar. Ahora hay una hambre, hay hambre en Israel, tres años consecutivos de hambre. Cuando hay hambruna, cuando hay sequía en las naciones, sepa que es por el pecado. El pecado trae hambre, trae sequía. En tu espíritu como en tu tierra. En el Salmo 107 dice que la tierra es fructífera o es seca por medio de los que habitan. Ahora vamos a ir ahí porque vamos a estar ahora en el 21. El 21.1 yo lo leí al principio. Hubo hambre los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Y los gabonitas nunca se olvidaron. Eso pasó el pacto con Josué. Pero ahora han pasado muchos años. Ahora llega esta hambruna. Y el señor, viene el hermano, el hermano le preguntó. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel. Sino de los restos de los amorreos. Pero David consultó a Jehová. ¿Por qué hay hambruna? ¿Qué está pasando? La hambruna dijo el señor, por causa de Saúl. Que mató a los gabonitas. Había un pacto, no se podía quebrantar. Ahora esas son las consecuencias que ustedes están pagando. A veces las consecuencias no las pagamos inmediatamente. Pero hay un laxo de tiempo. ¿Ok? Y en aquellos tiempos era la ley. No era la gracia. En la ley había que cumplirse lo que decía la ley. Ahora gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios porque tenemos a Cristo. Ahora podemos decirle, Señor, restáurame. Perdóname, límpiame y el Señor lo va a hacer porque el Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Todos necesitamos de Cristo, mi hermano. Por eso se predica la ley y se predica la gracia. Para ver la diferencia. Porque la ley nos enseña que hay pecado. Y el pecado nos enseña que hay que redimirlo por medio de la sangre de Cristo. Amén. Le tienen que entregar siete hijos descendientes de Saúl y ahí los ahorcan y los matan. Vamos a decirles, hermanos, que vamos a concluir porque el enemigo es malo y él viene a destruir. El plan de Satanás es destruir tu familia, destruir tu casa y por eso tienes que estar apercibido. Discernir los espíritus. El astuto va a venir y el astuto es tipo de demonio, de diablo, de Satanás, del chamuco, como le llamen en diferentes países. En varios países le llaman de diferentes maneras, pero es el mismo diablo con sus legiones. El espíritu de mentira, es espíritu de maldad, espíritu de desviación, de tropiezo. Él va a venir a tratar de destruirte. Ese es su plan. Acuérdate que las malas compañías corrompen. Tengan cuidado con las malas compañías. Cuídese con quien usted hace alianza. Cuídese, mi amado. El enemigo es malo y es mentiroso. Vamos a buscar, para cerrar, este, los términos que quiero buscar. Acuérdense que Satanás engañó a, vamos a buscar Romanos capítulo 16. Tengamos cuidado con todas las personas, con todo lo que se mueve. Romanos 16, 17, dice así. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Muchas doctrinas nuevas, muchas enseñanzas nuevas, mucho cuidado. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, seamos sabios. Seamos entendidos. El enemigo se mueve de muchas formas, de muchas direcciones. Y nosotros tenemos que estar despiertos. Amén. Pongámonos de pies. Amén. Gloria al que vive, Santo Señor. Las consecuencias. Hay que pedir al Señor que nos guarde, que nos limpie y nos santifique. Padre, en esta noche te damos gracias. Porque hemos aprendido lo que es la astucia, lo que es la mentira, el engaño. Que nos guardemos de los tropiezos. Que no hagamos alianza con todo el mundo. Que no todo lo que brille es oro, Padre. Tú lo dices. Guárdate de ellos, porque ellos te van a desviar tu corazón. No seas ingenuo. Padre, en esta noche nos presentamos ante ti. Llénanos de tu presencia. No permitas que nadie nos engañe. Porque cuando estamos orando, estamos clamando, leyendo la palabra de Dios, estamos apercibidos. Estamos despiertos. Porque antes éramos oscuridad. Ahora somos la luz de la tierra, la sal de la tierra. Ayúdanos a mantenernos firmes. Y que cuando vene alguna cosa que no es agradable a ti, que reprendamos y echamos fuera lo que no es el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este día. Bendecimos a este pueblo. Y pedimos que hayas tenido recesión para aprender lo que tú nos quieres decir en este día. Glorifícate, Padre, en todo lo que hagamos. Guarda nuestras entradas, guarda nuestras salidas. Guarda nuestro acostar y nuestro levantar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Estamos en victoria. Gracias, Padre.